en el año 2011 en bolivia un joven había viajado a otro país y luego dejó de comunicarse con su madre su desaparición fue muy extraña porque tenía sentido con ciertas aspiraciones de este hombre fidel había terminado recientemente el bachillerato y su idea era iniciar una carrera militar todos en su entorno sabían que él tenía esa aspiración y quería ingresar a la escuela militar de sargentos del ejército de cochabamba un tiempo después de esto la familia se enteró que fidel había ingresado y fue llevado a haití como parte de su entrenamiento lo extraño era que no hubo un previo aviso no se le hizo una despedida él simplemente viajó sin avisarla a nadie al mismo tiempo mientras él estaba en haití fidel solía comunicarse a través de un familiar no le llamaba a nadie más no le escribía a nadie era directamente con este familiar específico a esta persona fidel le pedía dinero para poder sobrevivir en haití entonces este familiar le pedía a la madre el dinero y él se lo enviaba a pesar de la madre intentar comunicarse con él en varias ocasiones ella nunca lo pudo lograr la familia empezó a sospechar que algo le había pasado a fidel en haití o sea que ellos creían que él realmente había viajado a ese país pero que la persona que se estaba comunicando con este familiar no lo estaba haciendo con los otros familiares porque en verdad no se trataba de fidel sino que habría sido el perpetrador que estaba fingiendo ser fidel y pedía el dinero pero por algo sólo se comunicaba con un familiar porque probablemente si se comunicaba con los demás iban a darse cuenta que no se trataba de fidel para ese momento la familia llegó a pensar que podría haber sido un secuestro que ocurrió en haití entonces ellos reportaron la desaparición en bolivia no tenían otra cosa que hacer no podían hacer un reporte de desaparición en ese país porque primero era muy lejos no tenían los medios entonces lo único que hicieron fue ir a la policía boliviana y reportar esta desaparición pero por falta de evidencias este caso fue desestimado en el año 2013 ocurrió un caso parecido al de fidel también en bolivia se trataba de una mujer llamada blanca rubí limachi ella tenía 20 años de edad estaba cursando la carrera de derecho en la universidad pública de el alto al igual que en el caso de fidel blanca quería ingresar a la escuela militar el 20 de noviembre de 2013 blanca desapareció luego de haberle comentado a su familia sobre sus intenciones de hacer una carrera en la milicia esa misma noche de la desaparición en el caso de blanca la madre recibió un mensaje de texto desde el teléfono de su hija en este mensaje esta persona decía que blanca había sido secuestrada y que la liberarían tras el pago de 20 mil dólares la madre de blanca obviamente no tenía ese dinero entonces reportó el hecho y la policía empezó a investigar es importante mencionar que para ese momento porque el caso de fidel el primer caso que mencionamos no había sido denunciado o si había sido denunciado pero se había desestimado no existía un registro de ese caso entonces no se pudo vincular el caso de fidel con el caso de blanca además tenemos que decir que blanca no tenía ningún tipo de vínculo con fidel lo único en común era que ambos querían iniciar una carrera militar pero no había nada que dijera que el caso de blanca era parecido al caso de fidel pero como dijimos como la policía no sabía sobre el primer caso por lo menos no había un registro tuvieron que investigar este caso completamente desde cero cuando los investigadores empezaron a analizar las posibles soluciones al secuestro se enteraron de muchos más detalles al parecer blanca había estado en contacto vía facebook con un hombre llamado mauricio terán en su perfil de facebook en el perfil de facebook de este tal mauricio terán se indicaba que era un instructor que ayudaba a jóvenes a ingresar a la escuela militar y aunque la policía todavía no sabía que podrían haber otras víctimas como dije el caso de fidel no se sabía en ese momento igual esto daba indicios a que este perfil estaba captando a sus víctimas a través de las redes sociales prometiéndoles poder ingresar al servicio militar porque eso era lo que blanca y fidel querían las autoridades entonces le dijeron a la madre de blanca que siguiera con las negociaciones con este hombre que siga en comunicación y que también cumpla con las indicaciones que le estaban diciendo ellos también le dijeron que le iban a dar ese dinero los 20 mil dólares y que además ese dinero iba a estar marcado en caso de que el hombre se hiciese con la plata y no lo pudieran capturar entonces eso es algo que se hace normalmente se marcan los dineros se marca el código alfanumérico de cada billete entonces si se utiliza es fácil de rastrear blanca entonces respondió el mensaje le dijo que estaba juntando el dinero que le dé tiempo y que le dé las indicaciones de dónde dejarlo el secuestrador entonces le dijo que para tal fecha ella tenía que dejar el dinero total exactamente los 20 mil dólares en una jardinera de la ciudad le dio la dirección exacta y la hora en la que tenía que dejar dicho monto también le dijo que ellos estarían observando y si se daban cuenta de algún movimiento policial no volvería a ver a su hija a pesar de estas amenazas la madre ya estaba colaborando con las autoridades los investigadores le aseguraron que el plan que tenían trazado no iba a permitir que le pasara nada a la hija porque la idea era arrestarlo en el momento y además las autoridades tenían las sospechas de que se trataría de un solo hombre por ende al arrestarlo sabrían el paradero de blanca llegó la fecha pautada la madre se acercó sola hasta el lugar y dejó un maletín con 20 mil dólares y luego de esto se alejó la policía obviamente en ese momento estaba observando todo estaban en vehículos polarizados en diferentes edificios estaban viendo todo como para ver quién era la persona que iba a agarrar ese maletín al poco tiempo de que la madre de blanca hubiera dejado el maletín vieron a un hombre agarrando el dinero subiéndose a un vehículo que tenía a otro hombre al volante y se fueron del lugar a toda velocidad la policía estaba preparada se inició una persecución y los dejaron sin escapatoria así los secuestradores fueron arrestados cuando llevaron a estos dos hombres a prisión los pudieron identificar pero ninguno era este tal mauricio terán que era el perfil de facebook que se había comunicado por última vez con blanca antes de desaparecer los hombres habían sido identificados como richard choque y jose luis casilla machaca lastimosamente luego de estos arrestos se confirmó que blanca rubí limachi ya había perdido la vida en la noche de su desaparición fue encontrada brutalmente lastimada con heridas en todo el cuerpo en su mayoría en la cabeza y con rastros de haber sido abusada con esta noticia que salió en todos los medios de comunicación con la historia completa la familia de fidel se comunicó con las autoridades sobre la desaparición de este joven y no sólo vieron las similitudes con el caso de blanca sino que richard choque uno de los hombres que había sido parte de este secuestro era primo de fidel o sea que había un enlace ahí directo y aparte de todo esto richard choque era la persona que supuestamente estaba en comunicación constante con fidel cuando él estaba en haití o sea él era el único que pudo ponerse en contacto con fidel y con este análisis la familia empezó a sospechar que richard choque en verdad estaba fingiendo todo eso para agarrar el dinero y que fidel probablemente ya no estaba con vida gracias al caso de blanca podemos decir que salió toda la luz para el caso de fidel pero lastimosamente el cuerpo de fidel jamás se encontró entonces no se pudo hacer el proceso oficial para la investigación de ese caso además de todo esto se analizaba la posibilidad de que richard choque era el líder de esta banda richard choque nació el 9 de noviembre de 1988 en bolivia su papá fue un suboficial de policía y falleció cuando richard era todavía pequeño en 1995 a partir de ese momento no tuvo una niñez regular o normal según la investigación richard cuando era chico sufrió abusos por parte de un tío alcohólico que también tenía un historial criminal su madre y su hermana también llegaron a sufrir abusos por parte de este mismo hombre richard habría ingresado al colegio militar luego de terminar la escuela pero un tiempo después habría desertado para ese momento en la investigación tenían a estos dos hombres a richard que pensaban que era el líder y a josé luis que era el hombre que estaba manejando el vehículo cuando se fueron a agarrar el dinero pero se tenía que comprobar que no existieran más personas dentro de este grupo e identificar también quién era este mauricio terán el que se comunicaba con las víctimas a través de facebook todo daba a entender que en verdad la primera hipótesis de la policía no era real que richard no estaba trabajando solo sino que había un grupo detrás varias situaciones ocurrieron luego de los arrestos por ejemplo hubo un accidente automovilístico en el que la madre y la hermana de fidel fueron víctimas este accidente se tomó como una amenaza por la denuncia que habían hecho en contra de richard además empezaron a recibir llamadas amenazantes en las cuales le exigían a la familia que cancelaran los cargos que dejaran los cargos de lado esto de nuevo llevó a creer que habían más personas involucradas porque estos dos hombres estaban arrestados pero habían ocurrido estas situaciones que llevaban a creer que habían más personas detrás cuando la investigación avanzó más pudieron confirmar que richard choque y su amigo josé luis casilla machaca fueron los únicos que estaban en este plan del secuestro de blanca y además se había confirmado que el perfil de facebook de este tal mauricio terán era un perfil falso y estaba siendo manejado por el propio richard lo del accidente automovilístico de la familia de fidel nunca se pudo corroborar podría haber sido una coincidencia y lo de las llamadas de amenazas aunque no encontramos nada en medios de comunicación hay muchos que piensan que el mismo richard las habría realizado desde prisión y esto va a tener un poco más de sentido enseguida porque lo que demostró este caso era que richard estaba bien conectado dentro de la justicia richard choque y josé luis casilla machaca fueron encontrados culpables en febrero de 2015 y fueron condenados a la pena máxima en bolivia que es 30 años tras las rejas ahora esto parecería el final de esta macabra historia pero la verdad es que no es el final pueden creer que después de estos arrestos de estas condenas dos mujeres más serían víctimas de este hombre y se preguntarán cómo puede ser esto si es que estos hombres ya estaban arrestados y richard choque había sido condenado y estaba en prisión como les dije recién con este tema de las llamadas de amenazas que se analiza podría haber sido él desde la cárcel quizás probablemente tuviera buenas conexiones y de gente muy corrupta dentro de la justicia dentro de la policía por eso quizás le habían permitido hacer ciertas llamadas richard choque y josé luis casilla machaca fueron liberados un poco después inclusive cuando ya había una condena sin posibilidad de libertad condicional en el caso de josé luis fue liberado luego de dos años en el año 2017 y hasta la fecha no se sabe la razón de esto la verdad es que no hay explicación de esto no se sabe por qué josé luis salió en el año 2017 siendo que tendría que haber cumplido parte de la condena pero estamos hablando de muchos años más en el caso de richard choque ocurrió otra situación según reportes él y sus abogados habían presentado un certificado médico que decía que richard tenía una enfermedad terminal entonces supuestamente tenía derecho a cumplir su condena bajo prisión domiciliaria y aunque viendo constantemente cómo funcionan estos casos en latinoamérica no me sorprende no puedo decir que estoy sorprendido por esto pero si me indigna un juez llamado rafael halcón aliaga aceptó esta petición y tenemos que decir que esto era inconstitucional en todo sentido primero porque la ley boliviana dice que la prisión domiciliaria por enfermedad terminal sólo se puede otorgar a personas mayores de 60 años y el richard en ese momento tenía 31 años segundo al parecer el certificado médico era fraudulento no era real y no se hicieron las pericias correspondientes para confirmar dicho certificado así en el año 2019 richard choque fue llevado a su residencia para cumplir su condena con prisión domiciliaria lo peor de todo esto es que richard después confirmaría varios detalles que dejaban muy mal a la justicia boliviana primero confirmó que él habría pagado 3500 dólares en total para conseguir la prisión domiciliaria y segundo una vez que él estuvo en su residencia él mencionó que él podía salir de la casa sin control alguno como si fuera que nunca había sido condenado por el caso de blanca como ustedes saben prisión domiciliaria no es que estás en tu casa y puedes salir cuando quieras no tienes que quedarte en tu casa y tenés el control policial para evitar que salieras de ese lugar pero en su caso él mismo confirmó después que no había ningún tipo de control que él podía salir que él tenía la libertad de hacer lo que él quisiese lo cual es bastante loco en este caso durante los siguientes años richard creó un nuevo perfil de facebook esta vez se hizo pasar por una mujer el perfil de facebook tenía el nombre de jaide mitzi flores alarcón en este perfil él empezó a publicar anuncios falsos sobre oportunidades laborales que prometían mucho dinero y fue así que cientos de personas cayeron en estos anuncios richard luego filtraba a sus potenciales víctimas buscaba a mujeres con problemas económicos desesperadas por encontrar un trabajo la citaba a moteles en la paz cochabamba y santa cruz escondía sustancias ilegales en las habitaciones entonces cuando las víctimas llegaban al lugar veían que nadie estaba en las habitaciones se quedaban a esperar y de repente llegaba un policía con una orden de allanamiento por una supuesta investigación de narcotráfico las mujeres que caían en esta trampa le decían a este oficial que ellas no tenían nada que ver que habían sido citadas hasta esa habitación por una reunión de trabajo entonces el oficial les decía que no les creía las amenazaba con llevarlas a prisión al menos que accedieran a ciertos favores corporales por decirlo de alguna manera el policía después de esto grababa estas interacciones para luego amenazarlas en publicar los vídeos si es que llegaban a denunciar obviamente este oficial era richard choque que se hacía pasar por un policía y esta era su estrategia nueva después de haber salido en libertad supuestamente en no libertad sino que prisión domiciliaria él empezó a hacer esto y según la causa oficial al menos 177 mujeres habrían caído en esta estafa y en este abuso y aquí es cuando hablamos de las siguientes dos víctimas que terminaron al igual que blanca el 18 de mayo del año 2021 lucy maya ramírez sembrana de 17 años de edad fue hasta uno de estos moteles de estas habitaciones pero en vez de todo este tema de los abusos de grabarla ella terminó siendo secuestrada al igual que el caso de blanca o sea que él había vuelto a su modus operandi de esa última condena que él había tenido de esa manera él se comunicaba con la familia de la víctima pidió dinero en el caso de lucy él había solicitado 70 mil dólares en total amenazó a la familia inclusive le llegó a mandar fotos a la familia de cuerpos sin vida de otras mujeres como para que ellos vean esto y sepan que era verdad que si no entregaban el dinero iban a matar a lucy pero al igual que el caso de blanca lucy ya había perdido la vida cuando richard se comunicó con la familia por el supuesto secuestro según la madre de lucy la policía no hizo mucho para encontrarla el segundo caso fue el de iris mailín bilka choque ella tan sólo tenía 15 años y había desaparecido el 27 de agosto de 2021 la madre al igual que los casos anteriores recibió un mensaje de texto que decía que tenían que darles dinero para ver a su hija con vida la diferencia que hubo en este último caso en comparación a los otros dos era que richard choque llegó a mandar fotos de esta chica de 15 años con vida atada en una cama entonces con eso comprobaban que ella estaba secuestrada richard en este caso exigió 80 mil dólares para liberarla dinero que la familia obviamente no tenía las dos jóvenes provenían de familias de bajos recursos y sólo les quedaba reportar el hecho a las autoridades esperando que hicieran algo pero según estas familias la policía hizo muy poco prácticamente nada para poder saber qué había pasado con estas víctimas para el caso de iris la policía llegó al punto de decirle a la madre que primero no creían las fotos no creían que el secuestro era real y segundo que ellos creían que iris había fingido este secuestro para escaparse con su novio hasta ese punto llegó la negligencia policial en este caso mientras nadie hacía nada por encontrar a dos menores de edad desaparecidas una mujer que fue víctima de los anuncios falsos en facebook pudo identificar a su agresor desde que ella había salido con vida había sido abusada por richard ella se puso la meta de encontrar a este hombre de saber quién era él de encontrar su nombre y apellido y saber todo sobre su vida cuando ella finalmente encontró todos los datos de richard choque fue a la policía e hizo una denuncia oficial a finales de enero del año 2022 más de dos años después de haber sido liberado de forma absurda richard choque fue detenido por segunda vez en esta ocasión por los delitos de extorsión material explícito portación ilegal de armas y trata de persona y para seguir indignándonos con este caso luego de su arresto las autoridades jamás fueron a su residencia o las residencias que él tenía y que él solía frecuentar como para que se indicara que era una escena del crimen jamás hicieron eso jamás se fueron cerraron normalmente con la cinta amarilla ellos en este caso simplemente lo habían arrestado y dejaron todo ahí siendo que las evidencias que podrían haberse encontrado en ese lugar podrían haberse contaminado es más en una de las residencias la madre y la hermana de richard seguían viviendo y jamás la policía se fue hasta el lugar obviamente esto cuando salió en todos los medios de comunicación hizo que los vecinos estuvieran muy enojados entonces prendieron fuego a esa casa lo que hizo que la madre y la hermana de richard salieran del lugar porque había demasiado humo cuando la mamá y la hermana salieron de la casa ahí fue cuando los vecinos controlaron el fuego entraron para encontrar las evidencias y fue así que los vecinos probablemente con la ayuda de expertos en criminalística que estaban en el lugar porque habían hecho muy bien este trabajo de encontrar las evidencias se hicieron de varias pruebas incluyendo ropa interior de mujeres y joyas luego cuando al fin la policía fue hasta el lugar encontraron los restos de las dos mujeres enterradas en una de las habitaciones de la residencia cuando la nueva investigación se puso en curso hubo otra residencia de la familia en la zona de san martín que había sido allanada también con las sospechas obviamente de encontrar otros cuerpos excavaron el patio y ahí por fin luego de 10 años se encontraron los restos de fidel el primo quien había desaparecido cuando supuestamente había viajado a haití para hacer el servicio militar con esto se confirmaba un total de cuatro víctimas lo que aseguraba que richard choque era un abusador y homicida serial también se confirmó que richard choque en el único caso que tuvo ayuda que fue con este amigo que también había sido arrestado y que después fue liberado fue en el caso de blanca en los demás él habría actuado completamente solo y esto no sólo daba la posibilidad de una nueva condena sino que abrió las puertas a una investigación interna porque nada de esto hubiera ocurrido si richard choque cumplía con su condena de los 30 años que había sido condenado por el caso de blanca y que después lo dejaron en prisión domiciliaria con un certificado médico aparentemente fraudulento gracias a esto seis personas más fueron arrestadas primero el juez halcón que había sido destituido también el médico que generó el certificado falso de enfermedad terminal las abogadas de richard choque por la creación de evidencias falsas y por último la madre y la hermana de richard por ser cómplices y posible encubrimiento vamos a un dato importante que podría llevar a la investigación a al menos una víctima más que hasta la fecha no está confirmada esta persona como una víctima en la lista de homicidios de richard choque pero que existen evidencias que lo podrían vincular en abril del año 2019 un chef boliviano llamado jose luis mamani había desaparecido misteriosamente su caso quedó congelado por falta de evidencias hasta que dentro de una de las residencias cuando se habían hecho los allanamientos en una de estas residencias de richard choque se encontraron con un delantal y un gorro de chef que luego de un análisis se confirmó que era de este hombre desaparecido para este caso no se encontraron los restos de este hombre tampoco había rastros de sangre pero con el tiempo se empezaron a encontrar con ciertos datos y ciertas evidencias que formaron parte de la causa de este hombre desaparecido de este chef según las autoridades hay fotos y también existe una carta que confirmarían que richard choque y jose luis mamani habrían tenido algún tipo de vínculo sentimental además según el registro de la compañía telefónica del desaparecido la última señal del teléfono provenía de una torre que cubría el barrio de la casa de richard pero como el caso de esta desaparición en su momento no tenía sospechosos no se sabía que podría haber sido richard solo se sabía que el teléfono había tenido un tipo de conexión con esta torre pero no se sabía la ubicación exacta aunque para este caso no hay una confirmación oficial todo indica a que richard choque sería el responsable de esta desaparición esto hace que sea inclusive más grave porque estamos hablando de que richard choque atacaba a hombres y mujeres por igual sin discriminación y ustedes saben que cuando hablamos de homicidas seriales solemos ver a un tipo de víctima que esta persona ataca periódicamente pero para el caso de richard realmente podría ser cualquiera aparte de todo esto de nuevo al no encontrarse el cuerpo del chef esto además confirmaba que si él habría sido asesinado si él habría estado involucrado en el asesinato de este hombre quería decir que richard tenía otros lugares donde escondía cuerpos lo que llevaba a pensar que quizás podrían existir muchas más víctimas en lugares que la policía todavía no encontró hoy richard choque se encuentra tras las rejas y no saldrá hasta el año 2052 cuando tenga casi 70 años su caso además abrió el debate en bolivia sobre la pena capital que estuvo vigente hasta 1997 pero por lo terrible de sus crímenes muchos están de acuerdo que mantener a alguien como richard choque es peligroso porque ya se demostró que tienen la capacidad de manipular a todos prácticamente a su alrededor para poder salir en libertad como lo hizo en la primera ocasión hasta la fecha de la grabación de este vídeo el caso de jose luis mamani el chef sigue sin resolverse y tampoco hay confirmación de otras víctimas potenciales o 2 o o o o o o Amén.